Recientes estudios revelan un creciente aumento de la pobreza y la indigencia respecto a años anteriores. La mayoría de la población afectada son los adultos mayores y las personas o familias que no reciben remesas. ¿Hasta cuándo? Lo mío. Lo demás sigue robando, eso lo sabe. Sigue robando, pero no me roba a mí. Es que es demasiado, mi gente, es demasiado. Las personas están cansadas allá, esto no hay quien lo aguante. Unos días atrás estuvimos viendo que nuestros hermanos por allá, por las provincias, protestaron. Un consejo que tú le darías aquí a todas las personas que te puedan estar viendo en estos momentos. Hoy día tarde, son noches, gente buena de YouTube. En el día de hoy vamos a estar recorriendo diferentes calles de La Habana. Le vamos a estar mostrando la calle Reina, le vamos a estar mostrando un poco de Centra Habana, de La Habana Vieja, entre otros lugarcitos más que quedan un poco escondidos. Quédense hasta el final del video para que disfruten de este recorrido y me acompañen. Nos vemos. Si no eres cubano, seguramente te estarás preguntando el por qué se ven tantas personas en la calle sin hacer nada. Aparentemente, esta es la superficie de lo que ve un turista cuando viene de visita a nuestro país. Pero entonces, ¿cuál es la realidad del cubano de a pie? Muchos ya tienen su día programado desde la noche anterior, incluso con días de antelación. Es difícil actuar diferente cuando el agua entra dos veces por semana y tienes que ir a casa del vecino a buscarla porque el motor de tu edificio está roto y estos no se ponen de acuerdo para comprar uno nuevo. Nos encontramos caminando por la calle Reina y todo esto es lo que podemos presenciar por acá. Las personas vendiendo algo para tratar de sobrevivir, algunos haciendo cola para comprar uno que otro alimento. Y nada, familia, les voy a seguir mostrando ahora. Desde hace décadas nos encontramos en una lucha de la que todos somos testigos. Demasiada inversión de tiempo y esfuerzo para duras penas obtener lo más básico. Esto va desde la comida hasta el transporte público. Cada vez que existe alguna situación en Venezuela, llueven los apagones y se tambalea el combustible. A tal punto que las personas tienen que pasarse días en las gasolineras para alcanzar unos escasos litros. Mientras la culpa de todos nuestros males siga siendo del bloqueo, seguiremos de mal en peor y el pueblo seguirá siendo el más afectado. Con una economía que se desangra lentamente ante una inflación sin precedentes, la moneda del enemigo sigue siendo el sustento de millones de familias en la isla. Hoy vemos que los portales de La Habana se encuentran vacíos. Seguramente la policía pasó por aquí poniendo multas y decomisando mercancías. Esto es algo que sucede bastante frecuente. Pero a los pocos días vuelven a estar llenos. Quizás la solución sea reubicar a estas personas en un lugar específico, darles licencia y hacerlos que paguen un impuesto. Así están las calles de La Habana. Lo que les estoy mostrando por acá es lo que hay. Hace unos días atrás estuvimos viendo que nuestros hermanos por allá por las provincias protestaron. Se vio claramente el descontento social. Pues para nadie es un secreto los terribles apagones de más de 10 horas. La falta de agua, la escasez de alimento. Nadie aguanta a su familia. Es fácil virar la espalda y es fácil mostrarse indiferente ante todo tipo de situaciones como estas. Y es fácil quedarse callado en silencio. Los cubanos tienen la costumbre de sentarse en las afueras de su casa a la caída del sol y cuando cortan la electricidad. En estos barrios es muy común encontrarse a los niños jugando en la calle con los medios que estas les ofrecen. Cuando deja de entrar el agua, la única solución es llamar una pipa. Hace unos meses atrás estas costaban 5.000 pesos. Si alguien sabe el costo actual déjenme saber en los comentarios. En esta calle hay varios restaurantes y negocios. La mimosa y flor de loto son dos de los más conocidos. Hoy en día comer en la calle es un lujo que solo unos pocos pueden permitirse. Por ponerles un ejemplo, la pizza más barata en la mimosa ronda los 1.000 pesos. El salario mínimo en Cuba es de 2.100. Se comenta en las calles que hoy en día para sentarse en cualquier lugar hay que llevar un saco de dinero. Gracias. 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 ¿A cómo la vende? A ver dime. A 200 pesos. Te voy a comprar una para ayudarte. Nada familia, nos encontramos caminando por la calle Salud. Ya vieron cómo está esta calle aquí. Las personas vendiendo una que otra cosa. La gente haciendo cola para el restaurante que dejamos atrás. La mimosa. Todas estas cosas son las que vemos por acá. Bueno y así luce la basura de la esquina Salud. No sé cuál es esta otra calle por acá. Miren esto caballero. Qué clase de infección aquí y qué abandono. Y la otra esquina que vamos viendo por adelante, al parecer va por el mismo camino. O quizás está hasta peor que esta. Vamos a averiguar eso ahora mismo. Vean familia, aquí está mezclada la basura con los escombros. Vean esto por acá. Pero en la otra esquina sí es la cosa. La cosa no parece acabar acá. Acá lo que les digo que es menos de dos cuadras. Hemos visto tres basureros enormes. Este mar no parece acabar. Se pone más barata la papa. Acá se encuentra a 150 pesos los libros. En lo que la gente vende en las habitas a 250 pesos. Esta carretilla se encuentra en la calle Salud y Radio mi gente. Yo siempre les recomiendo venir a estos lugares. Así se ahorran colas, estreses. Aparte que aquí tienen buenos precios igual. Mi familia me acabo de gastar aquí 600 pesos en 2 libras de pimiento y 2 libras de papas. Y hablando de la papa, esta vianda antiguamente costaba 2 pesos la libra. Hoy este producto le cede en un 200% el precio anterior. Dime a mi sacrificio, amigo. Dame a mi sacrificio, amigo. 80 años. Casi tomamos 80 años, gato. Sacargui. ¿Hasta cuándo? ¿Y el pueblo? Las papas de nosotros ahora tenemos que buscar. ¿Dónde la compramos? De a poca se la robaron todas. Porque lo está diciendo, se robaron el clave. Se perdió una vez. ¿Y dónde cobró mi papá? Los mandados, la luz, el agua. Los míos. Lo que digo. Lo demás sigue robando, eso lo sabe. Pero no me roba a mí. Siempre vamos a vivir en cualquier sistema. No, en cualquier mundo. En cualquier mundo. En 45. No me siga pediendo sacrificio. Que esto lo está pidiendo a poca. Sacarificio. ¿Está robando sacrificio? ¿Tú estás viviendo? Deja de vivir a parte de abajo. Deja de abajo a vivir. De abajo. Todo en cualquier ciudad. Todo en cualquier ciudad. Yo en 1070. Y él vive lo mismo. Yo en 1070. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. En mi finca no te metas. No es maricón. Ahora mismo tú estás en tu casa. Tú estás aquí. Es lo que está hablando él. ¿No es americanos? ¿Y tú estás luchando normal? Tú y usted lo que... Aunque tú busques 1.155 millones. Mamá. Mamá. Porque esa abuela que te atajo. Cuando tú dices al chamaquito. Ella ve, coño, este es fuerte. Un consejo que tú le darías aquí a todas las personas que te pueden estar viendo en estos momentos. Es que siembra y recoge. Si no siembra. Mi mamá. Un ejemplo. Mi mamá me tarda mal. No puede recoger. Tú eres mi mamá. Exacto. Ya eso no... Mi papá. Mira, era mal. Eres mi papá. Pero no lo puede recoger. Pero ¿por qué lo recojo? Porque es la sangre. 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 Pero eso. Lo corté. Lo quita. Lo valiente. Lo valiente. Lo valiente. No. Me estás tratando mal. Sin embargo, yo aguantando todo lo que tú me estás formando. Y sin embargo, yo te quiero. Porque si yo no salgo de mi mamá, yo no puedo hablar contigo. Porque yo estoy hablando contigo. Pues saliste de tu mamá. ¡Claro! Miren qué lindo. Era ahí, ¿te me entiendes? Aunque sea mala. Aparte, las manos son malas. Es que amor no tiene como... Es una filosofía de vida. Exactamente. Entonces... ¿Qué creen de esto que acaban de escuchar? Miren, sí es verdad. El gallo cantó. ¿Qué creen, mi gente? Me interesa saber lo que ustedes piensan. Su opinión es muy importante para mí. Así que déjenme saber allá abajo en los comentarios. Seguimos nuestro recorrido. Es que es demasiado, mi gente. Es demasiado. Las personas están cansadas. Esto no hay quien lo aguante. Recientes estudios revelan un creciente aumento de la pobreza y la indigencia respecto a años anteriores. Casi nueve de cada diez hogares tienen problemas para sobrevivir con sus ingresos. Estos últimos en ocasiones acuden a la basura con la esperanza de encontrar algo para vender o ingerir uno que otro alimento. Por otra parte, así luce el basurero más grande de la Habana Vieja. Este es el resultado de la demolición de varias casas y de la recogida de estiempo de los escombros. Las montañas de desechos son tan grandes que obstruyen la vía pública. Muchas personas de los alrededores se preguntan hasta cuándo será esto. Esto solo nos trae plagas y enfermedades. Se dice que el combustible es el problema que impide la recogida de basura. Entonces, ¿cuál será la solución? Extraer dinero del cajero se ha convertido en una pesadilla. Solamente se puede retirar de 2.000 a 5.000 pesos por día. Encontrar uno que funcione o disponga de efectivo es como buscar una aguja en un pajar. A pesar de que el salario no alcanza, también te limitan de la cantidad de efectivo que puedes retirar. Los negocios estatales que dependen del turismo se encuentran vacíos. Los pocos extranjeros que arriban se inclinan más por el sector privado ya que esto les ofrece mejores beneficios. Existe una lucha que solo conocemos los cubanos. La del diario. Esa que nos da fuerza para levantarnos cada mañana con la esperanza de proveer a los nuestros. Esa que nos aleja miles de kilómetros por el bienestar de los que dejamos atrás. Esa que nos mantiene unidos en un mismo sentimiento a pesar de la distancia. La del diario. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video